24 horas, siento todo hasta los 24 cielos Rimo cada día, rimo todo, siempre es el de tiempo Y cada que lo pienso, cada que comer, sorrito con el viento Que no me detenga el vuelo Un compás, uno más, un despist El aprendiz que no se sale de mi cuerpo 24 horas, 24 cielos, paso entre los dedos Y un pedazo de infierno Caminé siete mares Me curé con las aleves Entre pasos sin sombra Me encontré a la redonda Si todo lo vuelvo a empezar Vivo sin miedo a gritar Si todo me quiere tirar